Y el saludo es para mi compa Mario Cruz Y para Reinaldo Basurto de la Candelaria Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y para mi compa Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y vámonos con los saludos para los paisanos de Miahuatlán, Oaxaca Y para mi compa Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras Y para mi compa Pala de la Escopeta Veras